...con una campaña energética muy importante que se está realizando a nivel provincial. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos que comentar que ellas forman parte de la Mesa de Energía del Foro Valos que está encarando durante todo este mes de octubre una campaña de concientización para la eficiencia energética en los hogares. De hecho, chicas, ustedes pertenecen a distintas empresas que conforman la matriz energética de Mendoza pero lo lindo es que todas las empresas han hecho un todo, se han hermanado de cierta manera para encarar esta campaña todos juntos. Así es. A partir de nuestro Foro Valos y de la conformación de la Mesa Energética todas las empresas nos pusimos de acuerdo para comenzar esta campaña y que en nuestros hogares y las familias mendocinas tomen conciencia del cuidado responsable del uso de la energía a partir de los electrodomésticos y de todo lo que hay en una casa para luchar juntos contra el cambio climático que ustedes estaban mencionando en el espacio anterior. Así que esa es la invitación, que todos se sumen a través de nuestra campaña con diferentes tips que las empresas hemos elaborado y que encuentran en la página de Valos. ¿Y qué empresas están participando? Por acá tenemos en representación de todas a Pampa Energía y a Mesa. Exactamente. Pero son muchas. Sí, nosotros a la vez formamos parte de Valos, esta organización mendocina tan importante que nuclea de alguna manera a las empresas fomentando lo que es la responsabilidad social, generando valor desde las empresas. Pampa Energía y Mesa son miembros de Valos. Y como dice Vero, en lo que fue el foro de Valos, surgió la iniciativa de seguir adelante con alguna iniciativa común y ahí invitamos a otras empresas del sector de Mendoza en Energía a que se sumaran. Actualmente, además de nuestras empresas, está formando parte de la cooperativa eléctrica de hoy Cruz, Edemsa, Edeste, que es la distribuidora del Este. Bueno, la maestría de responsabilidad social, la maestría de responsabilidad y desarrollo sostenible de la Uncullo, Valos, por supuesto, Distrocullo, que es otra de las transportistas de energía. Entonces, fuimos, digamos, cooptando esta energía de la gente del sector para poder unirnos y hacer una campaña en común, como decía Vero, con el fin de que seamos más conscientes de lo que es la energía, la cuidemos y así, de esa manera, luchar contra lo que es el cambio climático. Porque se habla mucho del cuidado del agua y demás, quizás lo de la energía no lo tenemos tan presente, pero me gustaría preguntarles a ustedes, que saben sobre esto, ¿cómo impacta el uso de energía irresponsable? ¿En qué afecta? ¿Qué consecuencias trae a la larga? Principalmente la economía familiar, hay que cuidar la factura. Sí, la factura de luz, cuando llega. Exactamente. Y en el calentamiento global. Este es nuestro principal objetivo sobre el cual estamos trabajando y queremos aportar, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. Justamente tenemos que evitar que nuestro planeta siga tomando temperatura. Entonces, bueno, son pequeñas acciones las que estamos invitando a que las familias practiquen, pero que en definitiva suman, bueno, no sé, el uso de la heladera, si está mal cerrada o los burletes están en malas condiciones, eso gasta mayor energía. Si lavamos todos los días en el lavarropa con cargas, con poca ropa, también... Para juntar cierta cantidad de ropa. Hay que cargarla, hay que hacer una carga con la mayor cantidad de ropa. Con agua fría, digamos, eso también es un dato importante, digamos, calentar agua también es un tema energético. Tenemos unas plaquitas que nos han pasado desde Balos, estaría buenísimo que vayamos pasándolas para que tengan estos tips presentes, porque en definitiva queremos ser portavoces de todas estas pequeñas acciones que desde casa podemos hacer. Mirá, aire acondicionado. Por supuesto, a 24 grados, digamos, la eficiencia se logra cuando estamos con el aire en frío a 24 grados. Perfecto. Tiene un porqué, tiene una... no es que... porque sí, también el tema de cerrar las ventanas, algo que es obvio, pero que muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos el aire prendido, tenemos la ventana abierta, la puerta abierta. Y otra cosa que te quería sumar, Clary, que es el tema de por qué el calentamiento global, qué hace la energía que aporta negativo a esto, es el tema de las emisiones de dióxido de carbono, digamos. Eso, que es un gas de efecto invernadero, que es uno de los principales causantes del calentamiento global. Claro. ¿Por qué? Porque la energía, para generarla, quemamos combustibles, ¿sí? Combustibles derivados de los hidrocarburos. Esa combustión, esa quema, hace que se libere este dióxido de carbono que es nocivo para la atmósfera. Entonces, por eso, digamos, esta asociación de si yo consumo menos energía, se hace falta menos energía para mí, entonces estoy de alguna manera emitiendo menos dióxido de carbono a lo ambiente. Mira, con la iluminación, en la mayor medida posible utilizar luz natural, apagar las luces que no utilices, ¿cuántas veces nos pasa? Claro, durante el día, que queremos la luz prendida. Sí. Y un dato de color que es importante, el tema de por qué el LED. Porque el LED consume siete veces menos que un foco común. Ah, claro. Y dura ocho veces más. Entonces, en una ecuación eficiencia y económica, totalmente no cierra. Cierra por todos lados. Es más caro al principio adquirirlo, claro que es más caro, pero a la larga te dura muchísimo tiempo más, es más eficiente y me alumbra mejor. Entonces, en la medida de lo posible, optar por la iluminación LED. Perfecto. ¿Y se puede utilizar en interiores también en la casa? Sí, sí, sí. De hecho, los focos LED los adquirimos en cualquier lugar, digamos, ya son de libre disposición, están muy difundidos y los puedes comprar en cualquier lado. También veíamos algo de las computadoras. Sí, las computadoras, las tufas. Estamos trabajando mucho más. Siempre a las noches a pagarlas. Y otro tema que le damos especial importancia en los tips es el cuidado de los electrodomésticos, el mantenimiento, porque viste que vos los compras y los dejas instalados. Es importante cada seis meses, una vez al año, hacerles limpieza de los filtros para que ese electrodoméstico dure y no tirar y no sacarlo y no lo desechemos exactamente. ¿Deberíamos desenchufarlos? Sí. ¿No de heladera, por ejemplo? Sí, de heladera si te vas de vacaciones, sí, tenés que desenchufarla. Y los otros electrodomésticos, que son los de consumo, que tienen siempre una lucecita roja, que es este dato que nos indica que hay algo que todavía está prendido, se le llama consumo vampírico, porque es como que no lo registrás, es gracioso. Pero en realidad, ese mínimo consumo de stand-by ya está consumiendo. Entonces, verdaderamente, si nosotros hacemos un paneo de todos los electrodomésticos que tenemos en nuestra casa con una lucecita ínfima prendida, a fin de cuentas estamos consumiendo y ni siquiera estamos usando. ¿Y qué pasa con el cargador del celular? Que saco el celular y dejo el enchufecito en la pared. ¿También consume? Sí, y hay que descolgarlo también por una cuestión de seguridad. Claro. Por una cuestión de seguridad hay que descolgarlo. Es muy común dormir con el celular enchufado y por ahí se pasan las horas, ya se cargó el 100 y sigue hasta que uno se levanta. Sigue, sigue. No, pero claro, yo me refería, cuando te vas de la casa, como voy a trabajar, pues, y queda enchufado en la pared. Hay una manera que es simple, digamos, de cómo resolverlo, quizás no es la más estética, pero es simple, que si vos tenés una zapatilla, por ejemplo, y tenés en la cocina todos los electrodomésticos, la cafetera, la tostadora, el horno eléctrico, no sé, el microondas, todos en una, cuando vos te vas, desconectás o apagás el switch de la zapatilla, todo se va conectado. Y no tenés que estar enchufando y desenchufando, o tampoco necesitas tener tantos tomacorrientes. Exactamente. Entonces, digamos, es muy fácil, nosotros lo que venimos a proponer es estos tips que no son, que no implican verdaderamente hacer erogaciones o hacer grandes inversiones de dinero, sino empezamos pensando en cómo podemos colaborar desde lo que hacemos naturalmente en nuestra casa, empezar a tomar conciencia de esto y ahorrar energía de la manera que menos nos duele, que es solamente haciendo un uso racional o un poquito más cuidado. Y después, a partir de ahí, hay un montón de otras acciones que podemos hacer. Pero la primera propuesta es acercarnos a, primero, que tomemos conciencia y veamos de qué manera, con lo que tengo en mi casa, puedo empezar a consumir menos energía. Pequenas acciones, ¿no? Para conciencia responsable. Tomar conciencia responsable de cada una de las acciones que hacemos en la casa y que hemos naturalizado que es así. No, tenemos que cuestionarnos y empezar a cuidar cada uno de esos aspectos. Chicas, si ustedes notan un incremento de la conciencia, como estábamos hablando, de la gente, ¿o todavía cuesta que la gente tome conciencia? No, yo creo que hay mayor conciencia, especialmente de los jóvenes. Los jóvenes creo que ahí hay una masa energética importante porque hay cada vez mayor conciencia sobre todo, el uso del auto, reciclar, el poder tener una huerta en casa. Todo eso hace al contacto con nuestro planeta y al cuidado de nuestro planeta. Así que creo que sí, que hay mayor conciencia. Sí, sí, totalmente. Y quien quiera acceder a más información, se haya quedado con alguna duda, quiera estar más al corriente de toda esta campaña, ¿a dónde puede buscarlos? ¿Cómo puede hacer para acceder a este material? Capaz que compartir esta imagen en tus redes sirva muchísimo para llegar a más personas. Esa es la invitación, que a través de las redes se sumen y a través de nuestra página de Valos también puedan encontrar los tips, pero confiamos en que los jóvenes a través de las redes nos puedan acompañar. Si quieren saber un poco más, ahora hemos dicho algunos tips, pero hemos dejado un listado completo que todo el mundo puede acceder y que es fácil de hacer, porque ese fue el concepto, algo fácil de hacer en su casa, está en la página de Valos, que es www.valos.org y ahí van a ver, apenas ingresan en el home, hay una campaña de eficiencia energética y ahí pueden descargar todos estos tips. Y a la vez, bueno, empezamos ahora fuerte, queremos difundir, queremos de alguna manera que se viralice, hoy las redes sociales lo son todo y al menos tener esta conciencia de decir, bueno, yo soy parte de esta campaña y sumarlos al menos desde la iniciativa para ver cómo podemos hacer para entre todos tener una Mendoza más sostenible, una Argentina más sostenible y en el marco global de esta campaña mundial contra el cambio climático. Y no nos olvidemos que empieza ahora la COP26, que es el marco mundial de todos los países hablando de estos temas y comprometiéndose a nuevos desafíos, justamente el tema de cambio climático y la lucha contra el mismo. Entonces también quisimos aprovechar el momento mundial para que la campaña reaccione un poquito más. Perfecto. Chicas, muy interesante todo lo que hemos hablado. La invitación a que desde casa vayan de a poquito adoptando estas conductas y quienes se hayan quedado con ganas de investigar mucho más y formar parte de esto, la página www.valos.org, cualquier momento del día pueden acceder y buscar más información. Un placer en uno de ustedes. Gracias, chica, por venir.